Hola Como debe de ser Tradicionalmente hay que compartir el stream Y como estés más temprano A ver si llega alguien Ahora solo estaremos El pinche stream Le perca Si con eso A ver A ver Ver vínculo Bien Vamos a poner Pasele Al Al lado tempranero Como de que no Ahora Vamos a Pasarle al alquiler Un poquito Ahora a los demás Al parecer todo va bien No 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 ¿Qué padre? Ah, yo soy el jefe ahorita Ah, no, padre, soy yo Vamos a robar todo esto Seguramente sí sabe Igual le puedes decir tú y ya sabes quién eres Y lo que haces A ver, ahora sí Así es Ah, conseguí otra servo armadura Ah, vale A ver Yo o el jefe ¿Cómo se hace? Ahí tú hazlo, no va a pasar nada Empezó el rector No, no va a pasar nada No, no va a pasar nada Claro, claro Uy, me voy a robar esto Ah, no me deja Enrico Thompson Bueno No, no va a pasar nada No, no va a pasar nada Muy bien Sí, nos queda Sigamos Aquí ire a una reunión al parecer Aquí ire a una reunión Mejor la reunión Hori Soy muy grande ¿Qué? ¿Pero sí? El mucho guapo Mucho hermoso A ver, ahora para donde es lo que sigue Supongo que es en este nivel, pero no Caray Supongo que es aquí Ah, ese ya recorre Qué chavo Ahí, él está arriba Ok, corre Ahí está Diles, ponles días para que te lleven comida Porque si no lo vas a estar haciendo y se te va a ir quedando A ver A ver, aguantenme Déjenme quito el casco No, no lo que te Justo No, tonto No, no lo que te va a ir 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 y 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 por la guerra chavos no sean idiotas ahora donde está padre a ver 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 loans por lo menos. en lo que no hablo y así esta les hace compañía a I hay oye su madre Ah, caray, ¿por qué estoy lento? Ay, güey, primero vamos a tirar esta torreta Muy bien, después de este güey Perfecto, y ahora al otro güey Ni lo veo Ah, ahí hay un resplandecente Ah, no se engañan Muerto Chale, ya parezco don No voy a matar a este demonio Adiós Te extrañaré el instituto Aunque antes de declararnos la guerra entre el instituto y yo podría hacer lo que ya tenía Pues apenas tengo 21, chavo Soy un niño todavía Ya Así es, ese soy yo Ay, 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 me dio un rifle Ay, no quiero matarla Ese mero soy yo Ay, a ver, a ver, ¿qué podemos hacer? Primero vamos a darle a Ada las cosas que no voy a usar A ver, ten Ada Ah, no, ya casi no podía cargar más Por poquito A ver, vamos a ver Este sí Salen un circo, un circo, un circo, un circo Un circo, un circo Creo que sí Ay, no quiero matar a Desdemona De este No Ocho del rifle feo Ya por fin me voy a cambiar de peto De peto, de peto, ay, el uniforme de asistentes me quita todo, el pez, ay, se ve mejor que el, que el, toda la chatarra fea que tenía, Que pecho blanca, no, nada más, el chavo, quiere saber cosas de mí, ¿quién lo puedo culpar siendo yo alguien tan interesante? Ay, no quiero matar a Desemona, tengo que hacer la misión, esta. Ay, chale. ¿Qué otra cosa me debes subir? Ah, sí, ya estaba viendo. Tengo que subirme uno de ciencia y de armadura. Ah, era de red. Ay, ya tengo ciencia aún, entonces me falta la de red. Ay, mi pica, digo, me duelen mis piernas. Ya. ¿Para qué negarlo, blanca? ¿Para qué negarlo? Ah, caray, ¿dónde quedó el...? Ah, está allá arriba el maldito. Ah, era por allá. Ay, no, no. Ay, no, no, no. Ay, no. Chale. Chale, me voy a poner con 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 Chale, me voy a comprar con Chale. 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 Ah, me voy a pinche vergas A ver, el arma Nada más tengo 36 balas de esta madre Bueno, no tienes de fusión Espero que no se gasten tan rápido Bueno, no me dejan Ahí está Ah, chale Ah, se murió A ver, dame tus cosas Abrigo Ay, está chido Pero porque no puedo tener más Este, armadura con esa cosa Y pues así no vale la pena Chile Otro cadáver de robot Ay, pero dale Ahí está, una Ah, esa sí va a ser Ah, con qué era Con este Sale y no veo nada Ahí sí No, no mueres Si listo, no lo tope o no lo toque Con eso A ver, tu data Agarra eso Ya está Espera, me deja primero agarro esto Si, nada más está aquí Ay, güey, un caperán No, a ver A ver El casco No es una gran Ah, con esta basta Flip No se le bajará lo bastante Lo suficiente Ah, ya no querías Es triple Sí, sí Ah, caray, ¿ahora por dónde? Ah, por acá Ay, vamos a ver Qué tanto hace este Ay, me voy a morir Ahí Ahí está Tien Tien Dame 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 la boca Muchos Ah, está mejor Son la trillada Sí, la mancha Está mucho mejor Está en todo Ahí está Tú, caberquitas Está que sí Echame tus cosas Y tú agárralos Es el Carpallero Se agarra la Pechada A ver A ver Tira 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 Ah, acá No, ni siquiera llego Ay, hay un montón de cosas Ah, sí, ya no puedo Ir aquí más Bueno, yo no llego Ah, yo tampoco A ver A ver A ver Qué tío Esto Te duro Se da 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 Ay, creo que Tire La chida Sí, ya vi Ah, sí, está muy pesada De vez Vamos a tirar Las armaduras Las rotas Con eso Ya no podemos sacar Nada más A ver Vamos a ver Qué les podemos Aprender Ah, no 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 La verga es la chicha Unos dos al torso Y con eso a la cholla ¿Qué no le di? No veo nada, deja de inventar tus mamadas Ah, es igual Dale Vamos a ponernos este Ah, se murió, pam, pero chavo, se te advirtió, tú también, me metió la placa. Lucho, placa, vamos a robarle esta cueva, es un nivel medio, me pregunto si funcionarás igual. Ah, nomás la trituradora le deshace la armadura. ¡Pim! ¡Pim! Yo les di la oportunidad de hacer esto por la paz, ni uno quiere hacerlo por la paz, todos quieren matar a todos. Jack, cálmate. Bien, ya acabamos. Ay, no se me acabó la armadura. Ay, no se me acabó la armadura. Ay, no se me acabó la armadura. Ay, quieren que le consiga una de esas cosas voladoras. Yo les dije que están a las cosas. Ay, no se me acabó la armadura. Ay, no se me acabó la armadura. Ay, no se me acabó la armadura. Y yo les dije que están a las cosas voladoras. No se me acabó la armadura. Porque el instituto Digo, nada más porque A la ronda ya Ah, todavía no lo voy Bueno, espero que los minutines Y el carrancambil se se eche bien Porque no quiero matar a uno de los dos Aparte creo que si Traiciono a los minutines Me van a quitar todos los sentamientos que se hice Eso no lo quiero Me costó mucho trabajo Mantener todos esos sentimientos Ahí tengo un loco Muchos minutos locos Ahora voy a ir a tener todo lo que recolecté A ver Vamos a Diamond City Vamos por bolitas Y por Tienes a chabón No sé seguro que me vende las armas Así es, yo quise unir a todas las Las cosas en las que me uní Para que todos podamos manejar Mejor el mundo Pero no quisiera Dame mis cosas, Ada A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Perdón A ver, a ver, a ver Mis cosas Ahí está No sé si Es Fatman feo Las pistolas lasers El rifle y ya. Oh, no, vende que de perro no. Se va a quedar pobre este güey. Si, si conocía, ya conozco otras cosas. A ver, se lo vendo. Ah, espero. Si, si, si. Este Fatman. Estos 4 rifles. Ese no. Estos 4 rifles. Este rifle. Ah, caray, se me cayó un... Ah, no. Es lo tengo. Ah, bueno, está tan chido. Peto, peto. Entra aquí. Este, este. Este. Y ahora todo, la zona. Te doy la calle. Si, si conocía, ya conozco. Si. Peto, 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 peto. Estos. Acá hay un otro de puesto. Que estés en L1. Siamo presen con… ... de creare lo. Tercito… bol las ropa. Ase palmeciado. Porque pueden ser. Y él esbating. Terni… Y él esbating. Y él esbating. Terni… Y eso es. Terni… otra vez a ver ahí está no 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 44 10 milímetros Chale ¿Ya no tienes chatarra? A ver que acá no me veo todo su chatarra No creo Ah, pues aquí se ve todo tonto Ah, ya entendí No sé tan bien Mano, no lo uso A ver que otra cosa uso ¿Qué es esto? Reflect clouds Esta cosa Es 5.56 Tienes que estar Tres Celulas Listo, ahí me falta una Yo no voy a comprar ¿Cuántos tiene? De la 1.45 Voy a comprar esto O sea que Chale Ah, ya le me Cero Bueno, está bien Ahora sí vamos a la misión que es ¿Dónde es? Aquí Mata a Desdemona Hay en eso Con el tom Técnico de la estación De policía No quiero matar a Desdemona Chale A ver si puedo dialogar Para que estemos en paz Técnico de la estación Chale Yo no quería pelear con ellos De hecho yo empecé Protegiendo este lugar Ah, ya me rompieron un bracito Eh, deja nada Perro De hecho yo empecé Claro Y yo voy a la no 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 pasate no 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 muerto yo los maté yo no quería matarlos San Luis compras no 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 perdón escriba no 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 i i i Ah, ya están muy juntos ahí. ¿Dónde está una granada? Ah, no tengo granada. Yo no quería bandas, todos me caen bien. Pero son radicales. Chaleos. Ah, no más que chiste, güey. ¡Hala, mi güey! ¡Ah, no te lo veas! ¡Quita, cabrera! ¡Nachas para abajo! ¡Uy! Ah, eso ya la voy a robar. ¡Tengo bien! ¡Pim! 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 ¡Ay, mejor me acerco! Yo no los quería matar. Es que no me dije no matarlos. Si no los mato, me matan. Si no los mato, también matan al ferrocarril. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero ojalá no puedo hablar con el único. Es que ese sí tenía más uso de rezo. Por lo menos más que sus Stormtroopers. Sus Stormtroopers. ¡Honey, honey, honey! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya se me lleva! A ver, creo que se reúne con el técnico de la estación. Ay, creo que me adelanté un poquito. Entonces, yo espero que la t Matrizhuya ya debe de estar aquí. y el técnico me recato que me manda mensajes que gracias por estar y que su madre y su padre cámaras, ¿dónde está el pinche técnico? no, es mi alborota, pero no viene me dio calor nos prende el ventilador ah, está peleando con ah, creí que era alguien fuerte ok, no, con este, güey ojalá así se pudiera vamos ¿tú qué güey? este saqueador nivel 1 cámara perro, apuérate ah, creo que no tenía que hacer eso ya está, despechado príncia chavos que ya está hecho aunque haces bien siendo cauteloso ya vamos a entrar ya lo quito y pez flaca yo quería la paz entre todas las legiones que hay aquí pero ellos no me dejaron otra opción supongo que ahora sí hay que subir hasta el techo ojalá chavos ¿O qué decía el cámara? Ah, no se me vea ¡Camara! ¡Camara! Pues ya acabamos chavo ¡Camara, perro! Ya súbete No te disparo, eh ¡Nora de llamanos! ¿No se van a subir? ¿Suelta o no? Tengo que mirar cosas A ver... Ahora es que voy a buscar... Porque hay un... Digo... A ver, ¿es de allá lo encontraste? ¿Será que estoy afuera? Ah... ¿Será que están allá abajo? Esperemos que estas músicas... No sé, ¿no? Aficionada. 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 ... Paz, por favor. Paz, por favor. ¡Ay, lo 15! Paz, por favor. Ay, le he pegado la equivocada. Vamos a ver si puedo reparar mi bracito. Ah, no pude. No tengo los materiales. Ay, este fue un accidente. Ay, che vato. Ahora hay que volver a subir porque nada más había uno que quedaba. Para matar. Sí. Uy, célula. Ah, me llené de cosas. De hecho, sí, Ada, ¿dónde estás? Mierda. Ahí lo voy a tirar. Te veo chatarra, lo más pesado que tengo Te digo, si te pones O sea que el stream, ¿no? Hija de tu madre, ya te vi No, nada no se la como Ella la protejo Porque lleva todas mis cosas Siempre Pide un gato, te voy a quitar Está en gato Ah, qué heredita Haciéndose a un lit Ya que chavos Aquí está, güey Ya, vente Esta es mamanda Uy, ahí hay un mininook No me di cuenta A ver, qué hay que hacer Porque este güey Aquí está, güey Pinche tom Ya, vamos a ver Ah, va Bye Bye We'll talk about love some other time Ah, no Ah, no Está llegando En teoría Oh, y viene Bye La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ya se va a morir La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y pues, habrá que usar el Mini Noob Ah, mejor lanzar misiles ¿Dónde está? Uy, se aventó otro güey Ah, no, son los mismos Ah, no, son los mismos Ah, que apelo, que apelo Ah, creo que sí le doy Ah, no, más que bueno soy Ah, no, 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 ya tiene todo Ah, ahí te pasas, te pasas ¿Por qué dicen que no me escucho? ¿Por la música o por...? Tengo la voz baja ¿Eh? Ah, es que este es de la música Era otra Vamos a encontrar este ¿Dónde está el del...? ¿Y si se escucha del juego? Bueno, ya Vamos a buscar a Ada para Dejarle todas mis cosas que llevo Cálmate, Ada Espérate Estarra Asterior 1 ¿Dónde quedó, Ada? ¿Se habrá quedado afuera? Aquí estás, pincheada Llévate Ah, no, ese era mi traje Ahorita me robó unas piernas y un abrazo izquierdo Cálmate Pasa Cálmate Más Pasa Ay, mi baldita Ahora sí, vámonos. ¿No se supone que ya nos íbamos? ¿Qué me dio? No vi qué me dio. ¿No es el rifle feo? No, menches. Mejor dame caca. Ya, vamos a la misión. Estos pinche rifles de plasma. Todo pedorro. Vean toda. Uy, wey. No te quedes ahí, pendeja. Ja, ja, ja. Estos weyes... Están peleando allá para conducir. ¿Quién será esa Sad Gear? La Violet Stevie. No te quedes ahí. 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 ¿Por qué? No te quedes ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo bueno es que creo que con esta armadura me puedo lanzar y no me muero. Lo bueno es que si caigo en el mar ya valió porque tengo que estarme caminando con la armadura toda pesada. Oye. Oye. Vámonos. Vámonos. Ay, me balasean, banda. Ah, ya me rompieron mis patitas. A ver. A ver. Con que no me los tiren porque esas si están chidos. Ay. No manches. Se me están balaseando fresio. No manches. Qué pedo. No me dejaron ni salir del... De las escaleritas. Ay. 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 Ay.